¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongo que ella nació así. Margaret siempre es y será un gran misterio. No pasó nada en su vida que justifique el modo que es. Algunas personas no buscan nada lógico. No se dejan comprar y no se razona o negocia con ellos. Hay veces que un hombre solo quiere ver el mundo arder. ¿Dice que la señora Robinson es un hombre? ¿Qué? No. Espera, ¿dijo hombre hace un instante? ¡Hablo de hombre como humanidad! ¡Pero ella no es humana! No, yo hablo de... Ay, váyanse No, no lo imaginaste, escuché hombre también Dijo hombre, ¿cierto? Como sea, ¿qué tienes ahí? Ya lo verás Vendo pan, 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 vendo pan Me pongo a las cinco, menos los domingos Traigo en mi triciclo Oh, un delicioso huevo de chocolate con riesgo potencial de asfixia adentro No, un delicioso, un delicioso ¡Pero! 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 Por favor Amigos Hijo déjame ayudar ¡Ven, ven! Ven, Ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Señor Robinson, ayuda por favor Resiste Vamos Ella sonrió Me asfixiaba Me vio directamente Y ella solo sonrió Esa mujer es el mal personificado No quiero decir que te lo dije Pero bueno Tú sabes cuánto me gusta decir que te lo dije Tiene que pagar Es el único modo en el que va a aprender Blanco a la vista ¿Tienes las llaves del auto? Afirmativo Operación explota marioneta Entendido Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más bandas le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me... Paso 3 La atrapamos en el acto Tomamos una foto Y la presentamos a las autoridades Paso 4 Irrespetuoso baile de victoria NANANANANANANAN比如 chronicque Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Suscríbete al canal! 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 Luzmito, te di comida de tortuga, por eso en la escuela te llaman alguien En realidad no tenias una marca de nacimiento con forma de cabra Creí que si te veías marcada mamá no te amaría más Y ponía piedras en tus bolsillos desde que eras bebé Tenía miedo de que crecieras más que yo Y te clasificaron como cefalopodo, creo que eso es todo ¿Vas a golpearme? Si, pero ya cállate la boca que tú jaltas, tú estás hablando demasiada mierda Ya tú estás llegando, el límite tuyo, el mierdímetro ya se rompió de tanta mierda que tú hablas en el grupo Esto no es por ti Ay, gracias al cielo Darwin, aborta la misión Si no estás enojada con Gumball, ¿con quién estás molesta? Un niño en la escuela que va a desear nunca haber nacido No puedes ir a la escuela y golpear a los niños que te caen mal Si nos rebajamos a la violencia no seremos más que bestias Como lobos u osos u águilas Que gordos me caes, hijo de tu putisísima madre Y si supieres que te veo, que asco me da bien Son animales grandiosos, pero ¿sabes lo que dirían esos increíbles animales al respecto? Creo que dirían Primero quiero que aprendas lo que significa lastimar a alguien Yo soy a la que Sin discutir Usas violencia, tienes que entender cómo hace sentir a las personas Pero, ¿qué? Pégale Chicos, ustedes no entienden ¡Hazlo! Ay, siento dolor y también siento pena ¿No hay una mejor solución a nuestro problema? ¡Aaah! La violencia que me fue infligida ha provocado una ira Que solo llevará más violencia ¡Aaah! Como un inocente espectador me siento injustamente herido La violencia se ha convertido en un círculo vicioso ¿Ves lo que pasa cuando usas la violencia? Todos salen heridos Es que no entienden Es también a la que están molestando Entonces, olvida lo que dije ¡Vamos por ese niño! Vamos, viejo Ambos sabemos que solo lo... Sí, pero creí que si lo hacía en grande Ibas a creerme Encontremos una solución Imprimí una lista de soluciones para tratar con esa peste De los expertos en el morpedio ¿Quién lo escribió? ¿Quién haya entrado a la página en los últimos tres minutos? Pudo ser cualquiera ¿Cómo saber que es un experto? Tranquila En el internet todos somos expertos Solución número uno Tienes que dejar de sentirte impotente Solución número dos Si te hacen menos, eleva tu autoestima Bien, Anaíf Mírate bien ¿Qué es lo que ves? Nada Un horrible conejo que babea Eso no es cierto Lo que yo veo es una linda niña radiante O una muy apestosa Una jovencita que le sonríe a la vida Por despecho a su muy pobre higiene dental Una chica que ve hacia el futuro con confianza Y al pasado al mismo tiempo Oigan, entiendo lo que quieren hacer Pero créanme Este niño es insoportable Cada palabra que sale de su boca Me enoja más que una cabra que más Prueba directo a la solución número tres Ignóralo Te enseño Estoy entrando a un estado de calma Y ninguna palabra o acción puede herirme Vamos Prueba No importa lo que digan No puedo ser afectado Pueden gritar todo lo que quieran Pone su pena en el pecho Yo le digo tío que es eso Guarda la manguera que es eso Deja de cogerme con eso Pero na Posada Solo No No Solo Salta Solo Solo Respelled No Dependentes Buddha La Hasta La ¡Suscríbete!